Muy bien, reflexión final a propósito de este momento de la Argentina, pasada ya la puja electoral. La Argentina necesita construir consensos. Para debatir los temas profundos que hay que en la Argentina abordar en pos de las reestructuraciones que necesita el país, hacen falta consensos y discusiones, opiniones diferentes y acuerdos. La democracia argentina, la dirigencia política le debe esto a la Argentina. Ojalá esa deuda se empiece a saldar a partir de ahora mismo. Hasta el próximo jueves, muchas gracias.